hola qué tal chavos cómo están qué onda soy mauricio bueno en este vídeo vamos a ver lo que es el review del iphone 3gs y del iphone 4 esos son los últimos dos teléfonos de la compañía apple en cuanto a teléfonos bien aquí a mi lado derecho tengo lo que es el iphone 3gs el cual salió lo que el primer modelo lo que fue un bonito acabado color blanco con la manzanita distintiva de apple si lo ven y de mi lado derecho tengo lo que es el último teléfono de lo que es la compañía de apple lo que es el iphone 4g podemos ver acá atrás porque tiene lo que es un flash y cámara cosa que ningún otro iphone tiene y la cámara frontal que bueno lamentablemente no se alcanza a distinguir bueno ahí se alcanza a distinguir bien en realidad vamos a pensar con lo que es el iphone 3gs en cuanto a sistema operativo lo que son todos los productos de apple son lo mismo ya que constantemente la compañía manda lo que son los upgrades para mejorar tu sistema operativo y para hacerlo más compatible con más cosas y para hacerlo más rápido y más estable claro está porque lamentablemente los primeros modelos del iphone eran bastante malos en cuanto al sistema ya que muchas veces crasheaba el sistema y se quedaba se quedaba pausado y tenías que esperar a que se le acabara la batería para poder reiniciar el sistema otra vez estos problemas han sido arreglados ya en estos modelos ahora las diferencias básicas entre uno y otro sería principalmente una y la característica más notoria serían las dos cámaras de lo que son el iphone 4g está diseñado para lo que es la videollamada ok ustedes solamente tocan aquí el icono de cámara y absolutamente rápidamente prende lo que es la cámara una cámara bastante modesta que son de 5 megapíxeles puedes grabar prácticamente un concierto con una calidad de imagen decente para poderlo convertir a un dvd y verlo cómodamente en tu casa y la gran ventaja de tener aquí el botón de switch para cambiar a vídeo o para cambiar a lo que es la pantalla frontal necesaria forzadamente para la videollamada ok ahora aquí mi amigo el iphone 3g es solamente cuenta con una sola cámara de la parte trasera que es una cámara de 3 megapíxeles bastante buena para tomar fotografías pero en vídeo puedes grabar en calidad decente pero si tienes una pantalla muy grande en casa para ver el vídeo se deforma bastante pero ven aquí lo ven y tiene aquí también el mismo switch para cambiar de lo que es vídeo a fotografía igual que el iphone 4 ahora en cuanto a velocidad verídicamente se nota cuando tú corres alguna aplicación o algún juego sinceramente yo creo que los teléfonos de la marca apple lo que es el iphone es me atrevo a decir que puede ser uno de los mejores teléfonos del mundo y no verídicamente por su costo o porque sea la marca yo a mí me encanta lo que es el iphone pero no me gusta mac prefiero yo mil veces el sistema operativo windows 7 pero en cuanto al teléfono si ya que no tanto es el sistema y el diseño sino que tiene lo que se llama un mundo de aplicaciones donde puedes encontrar una aplicación casi para cada todo tipo de cosas desde juegos hasta programas hasta traductores esto sería por lo cual el iphone es uno de los mejores teléfonos del mundo y creo que ningún teléfono del mundo podría llegarle por lo mismo no porque sea la marca y no por el costo sino por la gran cantidad de desarrolladores que existe para este teléfono podemos encontrar míticos juegos como metal gear lo que son los juegos de resident evil driver sonic hawk o desde el mítico juego de sega de sonic o los juegos de grand chifauro con el iphone 3gs también podemos hacer lo que son llamadas pero miren aquí también podemos ver lo que son las aplicaciones para skype para poder hacer llamadas de skype a skype gratuitamente utilizando tu red 3g o utilizando tu conexión wifi de tu casa así de simple y fácil ahora la otra ventaja también que nos trae es la aplicación esta que se llama justin tv con la cual podemos bueno la mayoría sabe que con internet y con la página justin tv puedes ver televisión en vivo verdad ah bueno con el iphone tu puedes ver todos estos canales en este caso discovery channel tu solamente le das click empieza y es como tener una pequeña televisión portátil estás viendo televisión en vivo simplemente lo único que necesitas es poner el nombre del canal y automáticamente te va a aparecer le das click y estás viendo televisión bueno esa es una gran ventaja ahora poder emular el sistema operativo droid tiene lo que son los ibooks para poder descargarte libros gratuitamente hay en español y en inglés y poderlos leer cómodamente desde tu iphone las otras ventajas que son ya saben la cámara, la bolsa de valores, el calendario muy necesario, tus fotografías y tus notas ya sabes para escribir cualquier cosita cuando se te olvide el iphone store para comprar música y videos y el apple store que son para comprar juegos y aplicaciones la aplicación ya saben esta de youtube muy necesaria cuando quieras ver videos y ya que el navegador del iphone no cuenta con flash para eso existe otro navegador que se llama skyfire y el reloj ya sabes necesario para poner alarma o claro los settings y principalmente lo que es aquí el teléfono que es su principal prioridad ya que es un teléfono que se nos olvida generalmente super bueno con simplemente tocar automáticamente el teléfono sabe que tú estás llamando y cuando tú te lo pones en el oído para evitar marcar otro teléfono el teléfono automáticamente queda en stand by y no toca absolutamente ningún otro botón cuando tú marcas y llamas automáticamente empieza a llamar pero cuando tú lo acercas a tu oído automáticamente queda en stand by y cuando tú lo retiras del oído prende otra vez un sistema bastante ingenioso ahora hablamos entre las diferencias la otra gran diferencia y característica de los dos teléfonos sería las pantallas ya que el iphone 4 está diseñada para lo que es el high definition ustedes saben cuando nos acercamos a una pantalla de video o televisión se acercan demasiado ven unos pequeños recuadritos de colores de lo que están hechas todas las pantallas bueno pues lo increíble del iphone 4 es que por mucho que tú acerques tu ojo no alcanzas a ver esos pequeños recuadritos que se ven en los demás los pixeles son tan 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 pequeños que con el ojo humano no se pueden ver y la otra ventaja sería la velocidad los juegos como saben requieren bastante memoria ram los juegos en el iphone 4 corren mucho más rápido que en lo que son los el iphone 3gs el no loading tarda mucho mucho menos se reduce a la mitad y en algunos juegos hasta en un cuarto y de ahí en fuera exactamente son lo mismo son compatibles con las mismas aplicaciones ya que como les voy diciendo apple manda siempre constantemente actualizaciones para mejorar su servicio y su sistema operativo y la única diferencia en sí radicaría en una la estética del teléfono que es bastante amable a la estética del iphone 4 se ve bastante bien al ojo humano y su velocidad que es lo doble de rápido y sus dos cámaras la cámara delantera y la cámara trasera que es de 5 megapíxeles y el iphone 3gs solamente tiene una cámara trasera de 3 megapíxeles esas serían en sí las únicas diferencias oh y en lo único que gana aquí mi amigo iphone 3gs sería en recepción ya que el iphone 3gs yo creo que sería el mejor teléfono con recepción de toda la compañía apple la desventaja del iphone 4 es que tiene un problema desde fabricación que cuando tú pasas debajo de un puente o estás en un sótano pierde la señal automáticamente y aquí nuestro amigo iphone 3gs no tiene ningún problema sin cuanto a eso ahora en velocidades yo creo que debe ser uno de los teléfonos más rápidos cuestión de tú abrir tu navegador y te pones a navegar sin ningún solo problema es lo que me encanta creo que me atrevo a decir que no creo que exista un teléfono mejor en el mundo que pueda igualar las capacidades y ya he explicado por qué porque tiene a su favor todo un mundo de esceners ya saben que en el mundo de internet los esceners son gente que se dedica a crear aplicaciones caseras y que las difunde gratuitamente o por un muy bajo costo pero también hay empresas muy grandes que se dedican netamente a crear software y juegos para ellos entonces no creo que ningún teléfono japonés europeo tenga tal grado de esceners para ello como ahora la aplicación más nueva que existe para ellos es my wifi que es una aplicación en la cual tú la instalas y creo que la versión 4.3 ya la trae por default es que tu red 3G que tú tienes en la sim card de tu teléfono la puedes utilizar como una antena wifi es decir en vez de solamente tener el internet en tu teléfono puedes sacarlo y hacerle un wifi portátil y conectar hasta 5 aparatos a tu red bueno eso sería increíble porque si tienes algún otro teléfono o alguna otra cosa que necesite wifi puedes darle wifi desde tu mismo iphone lo único que si fallarían todos los teléfonos iphone es la baja duración de su batería ya que tan solo dura aproximadamente en stand by 12 horas es decir que lo dejes solamente para poder estar llamando o escuchando tus mensajes y texteando y en juegos duraría aproximadamente unas 6 horas y música unas 8 horas eso sería su único gran problema pero de ahí en fuera es un excelente teléfono si alguien tiene una duda, comentario o algo por favor déjelo y podemos platicar de ello ¡Gracias! ¡Gracias!